Continúan en lo que es esta gran movilización a la espera de que la comisión encargada de entregar la misiva a las autoridades del poder ciudadano hagan entrega de este documento. Al fondo podemos escuchar palabras del vicepresidente de movilización y evento del Partido Socialista Unidad de Venezuela, Darío Vivas, quien desde el inicio de la marcha ha impulsado toda la algarabía, la emoción, que como acostumbradamente se realizan en estos espacios de movilización del gobierno nacional y que las fuerzas revolucionarias protagonizan en cada evento como este. En estos momentos se encuentran organizándose en lo que es la estatalismo dispuesta desde estos espacios. Para finiquitar cómo va a ser la entrega de esta misiva, entendemos que es una comisión encargada de hacer entrega de ellos. Darme unas palabras y en estos momentos podemos observar cómo se hace entrega de esta misiva a lo que es el Contralor General de la República, Elvis Amoroso. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. ...que se hace presidente hoy aquí en la sede del Consejo Moral Republicano y que nos han entregado un documento que el Poder Ciudadano revisará esta semana y se pronunciará dándole respuesta a este río de gente que ha acudido aquí a la sede del Poder Ciudadano. Desde aquí queremos decirle que el Poder Ciudadano está conformado por la Contraloría General de la República, por la Defensoría del Pueblo y por la Fiscalía General de la República. Y desde aquí queremos decirle que atenderemos su solicitud, pero también en vista de que hay un informe presentado por la doctora Bachelet, queremos repudiar y rechazar contundentemente las agresiones de esa señora contra la mujer venezolana. Eso es inaceptable para el Poder Moral, para el Consejo Moral Republicano. No podemos aceptar bajo ninguna circunstancia como poder de la patria que ofendan a la mujer venezolana. La mujer venezolana, aparte de ser la mujer más bella del mundo, es una mujer que goza de una alta moral y una dignidad que se ha puesto en manifiesto durante toda la historia de Venezuela. También este Poder Moral Republicano, a dos de sus componentes, también esta señora viene a ofenderlo, como es al Fiscal General de la República y todas las acciones que ha tomado la Fiscalía para poner tras la reja a los delincuentes y a los violadores de los derechos humanos. Pero también a la Defensoría del Pueblo y al doctor Ruiz, que ha hecho todo lo posible para denunciar cada hecho de violación y atropello al pueblo venezolano. Nosotros desde aquí, desde el Poder Moral Republicano, recibimos este documento y nos expresaremos en el transcurso de la semana. El pueblo venezolano es el dueño y señor de Venezuela. No queremos ningún tipo de injerencia. Bastante atropello hemos sufrido por distintos sectores enemigos de la patria. La patria se defiende y aquí está esta institución para defender la patria. Gracias, compañero. Han sido las palabras del Poder Moral. Y repetimos que saludamos la presencia de los miembros del Poder Moral. El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz. El Fiscal General de la República, Tarek William Saad. Y el Contralor General de la República y Presidente del Poder Moral, Elvis Amoroso. Y ha sido recibido el documento y entregado por las víctimas de la guarimba, las que la bachalet no tomó nunca en cuenta. ¿Hay algún compatriota de los que están entregando que va a decir alguna? Vamos a dar la palabra a quién, a Tania Díaz. ¡Tania! Gracias, Darío. Gracias al Presidente del Poder Moral Republicano, al compatriota Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, al pueblo que se hizo presente aquí y al Comité de Víctimas de la Guarimba. Nosotros y nosotras desde aquí, en esta hermosa marcha, en esta contundente manifestación, queremos que la señora Bachelet, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que Naciones Unidas en su totalidad, y que los pueblos y los gobiernos del mundo escuchen la voz de Venezuela, la voz que fue censurada con ese informe irrespetuoso, sesgado e incompleto de la señora Bachelet. Aquí estamos las mujeres a quienes nuestra dignidad fue ofendida con ese informe, tratando a las mujeres venezolanas como prostitutas. Aquí no se cambia, la mujer venezolana no cambia la dignidad por nada. La mujer venezolana es vanguardia de lucha, es vanguardia de moral, y se puede parar frente a quien sea a decirle, aquí está la voz de Venezuela, de una patria soberana, de una patria libre. Aquí están las víctimas de la Guarimba, Darío, solamente. Estos hombres y mujeres, cuyos hijos, cuyos esposos perdieron la vida, y que vinieron con toda su buena fe a contarle a esa señora la tragedia familiar, vinieron a contarle cómo sus hijos fueron víctimas del odio, de la discriminación, de que a un pueblo le engañaron creyendo que podía asesinar al otro pueblo venezolano. Y lamentablemente no fueron escuchados. Por eso salimos hoy con nuestra verdad. Salimos hoy trabajadores, pueblos indígenas, personas con discapacidad, pueblos afrodescendientes, todas y todos salimos hoy para que el mundo se entere de la verdad de Venezuela, de que somos dignos, de que trabajamos todos los días por la paz, y de que Venezuela no se rinde, y Venezuela va marchando como marchamos hoy, hacia el camino de paz, de prosperidad, de futuro, y de dignidad que nos merecemos. ¡Que viva la patria! Bueno, compatriotas, vamos a prepararnos nuevamente. ¡Ah, parece que hay una cosa especialísima! Van a firmar, van a firmar formalmente, por el Poder Moral Republicano, como presidente del Poder Moral, el compatriota Elvis Amoroso, Contralor General de la República. ...firmando en este momento el compatriota Tarek William Saad, fiscal de la República, está firmando en este momento el defensor del pueblo Alfredo Ruiz, y ahora firmará el presidente del Poder Moral, Contralor General de la República, Elvis Amoroso. ¡Viva la patria! ¡Chávez vive! Ahora firma el defensor del pueblo Alfredo José Ruiz Angulo. Y por último está firmando el secretario del Consejo Moral Republicano, el compatriota José Gregorio Martínez. ¡Vaya, chino! ¡Chávez vive! 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 Bueno, este es... ...el documento que el Congreso Bolivariano de los Pueblos, que agrupa a más de 70 movimientos sociales, está entregando al Poder Moral Republicano, pidiendo que se eleve institucionalmente la voz de Venezuela, ante todos los organismos multilaterales, ante todos los organismos de Naciones Unidas y principalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Que la voz del pueblo venezolano no la puede acallar un informe, que la voz del pueblo venezolano no la puede censurar ninguna persona, que puede más la voz de los pueblos que cualquier informe sesgado. Bien. ¿Algo más por allá? Bueno, entonces invitamos nuevamente el compatriota Diosdado Cabello, se incorpora nuevamente a la marcha, invitamos a todos los que están aquí, a las víctimas, que en definitiva somos todos de la agresión que hace el imperialismo norteamericano, vamos a incorporarnos, invitamos a Gladys Requena, invitamos a los compatriotas a ir tomando su puesto de vanguardia para dentro de poco avanzar a paso de vencedores. ...en el país, dejando en segundo plano y no visibilizado la cantidad de programas sociales que el gobierno nacional ha venido impulsando para beneficio del pueblo. En estos momentos observamos cómo se retiran las autoridades de la tarima para sumarse a esta gran movilización y llegar a lo que es el punto de final de esta gran marcha. Uno es la quina de Carmelita. Lo que ocurre a esta hora ha sido entregado un documento por parte de las fuerzas populares en compañía del Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado del año 2002, 2014, 2017, en compañía de las autoridades. Fue entregado nada más y nada menos que al Poder Ciudadano, que está encabezado ahora mismo por el contador Elvis Amoroso, exactamente en torno a lo que es el desarrollo de este informe de Michelle Bachelet, plagado de mentiras. No consideró los argumentos esgrimidos por el Comité de Víctimas y el golpe continuado y lamentablemente no aparece en el informe las personas que lamentablemente fueron incendiadas vivas, como Lando Figuera y digamos a su señora madre. De igual manera, todos y cada uno de los soldados que estando cumpliendo sus labores fueron agredidos por terroristas, por ciudadanos que atentaron contra la vida y lamentablemente se la arrebataron. No fueron incluidos tampoco esos episodios que lamentablemente plagaron de violencia, de destrozos y de pérdidas materiales y humanas incalculables en los años 2014 y 2017. Por ello, han emplazado todos y cada uno de los integrantes de este Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado, los organismos que pertenecen al Gran Polo Patriótico, el Congreso Bolivariano de los Pueblos y también la plenipotencial de la Asamblea Nacional Constituyente.